Entre los años 2200 y 1350 antes de nuestra era, en plena edad del bronce en la mancha, surge un asentamiento a pocos kilómetros del actual municipio de Daimiel. Con la intención de hacer un aprovechamiento adecuado de todos los recursos necesarios para su propia subsistencia, se construye un recinto fortificado con la intención de almacenar, proteger y dar acceso a un elemento fundamental para su supervivencia, el agua. Gracias por ver el video. Nos encontramos en la motilla de la Zuert, yacimiento arqueológico de la edad del bronce, cercano a la población de Daimiel, en Ciudad Real. Bajo esta denominación de motillas, identificamos un conjunto de asentamientos, de enclaves, de esta etapa de la prehistoria, en la cual destaca un recinto fortificado, formado por una serie de muros concéntricos, cuyo abandono generó unos montículos de forma cónica, que en la actualidad sobresalen en la llanura manchega. Nos retotaremos hace 4.000 años, concretamente fechamos este yacimiento entre el año 2200 a.C. hasta el 1350 a.C. Dentro de este conjunto arqueológico definimos dos áreas, dos grandes áreas diferenciadas. Por un lado, un recinto fortificado, un conjunto defensivo, que servía para controlar, para proteger, defender y gestionar una serie de recursos y bienes que fueron básicos para las gentes del bronce, como era guardar el grano, estabular ocasionalmente animales, disponer de áreas productivas, incluso para guardar alimentos elaborados. Pero, sobre todo, permitía la accesibilidad al agua subterránea que se encuentra en este territorio, a través de un pozo, una estructura hidráulica que es, sin duda alguna, el referente dentro de todo este enclave. Mientras que al exterior, extramuros, se encontraba el área del poblado, un área definida para el hábitat de los habitantes de la Edad del Bronce, de los habitantes de la motilla, que se situaba alrededor de ese entramado defensivo. Estos habitantes, situados en este poblado, desarrollaron una actividad fundamentalmente de carácter agropecuario, a través del cultivo de diversas especies, sobre todo, abundantemente cereal, que constatamos que se almacenaba en el interior del yacimiento, así como, incluso, bueno, pues, ganado, que también ha aparecido distintas especies domésticas que eran estabuladas en la motilla, incluso una actividad cinegética que también constatamos en torno a este asentamiento. Nos ubicamos en el interior del espacio fortificado de la motilla del Azuer, estructura que está configurada por una serie de líneas murarias concéntricas en torno a la torre central, en la cual uno de los atractivos quizás más llamativos sea la forma de laberinto, la cantidad de recovecos que configuran los sistemas de circulación de su conjunto. Y dentro de estos elementos destacables, pues, sobre todo, sin duda alguna, sobresale el pozo, en el ámbito en el cual nos situamos ahora mismo, que es el referente, la joya de la corona dentro de este yacimiento arqueológico. Mi nombre es Isabel Angulo, soy restauradora de bienes culturales y estoy especializada en arqueología. Mi papel en este yacimiento consiste en la conservación y en el mantenimiento de, sobre todo, de las estructuras tan importantes que habéis estado viendo. Las estructuras están compuestas, están construidas en origen con piedra caliza y barro que conseguían de la vega. A pesar de su monumentalidad, parece un yacimiento bastante fuerte y monumental, pero a la hora de la verdad resulta ser bastante frágil, debido, sobre todo, a que está continuamente expuesto a los agentes erosivos de diferentes estaciones del año. Es por ello que lo que solemos hacer en las diversas campañas que se han ido realizando a lo largo de estos cinco años es, en las zonas que se encuentran más debilitadas, lo que hacemos es consolidar, conservando el propio mortero original, consolidándolo con morteros de cal que hacemos específicos para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!